Yo soy bogotano, llegué a mi ciudad natal hace seis años que la conozco porque nací y me llevaron a otro país y ahora que regresé vine y no estoy generando ningún recurso. Todos los recursos que sean posibles para un abuelo que no tiene familia, ayuda muchísimo. Lavandería comunitaria, nuestra manzana de cuidadora localidad de Los Martes, acá en la casa NGBT y Diana Navarra. Un servicio completamente gratuito para cuidadoras y cuidadores que traen su ropa a lavar y a secar y mientras tanto disfrutan de todas las actividades de respiro o de formación que tiene prevista esta manzana. El propósito digamos primario por supuesto es la limpieza de ropa y en general lo que ayuda mucho al bolsillo y también a estar presentable. Pero el propósito que creo que va más allá que ese y es más importante es el tiempo que tiene la persona al traer la ropa y tener dos horas digamos libre es usar ese tiempo de una manera muy constructiva, muy distrayente, etc. Eso creo que es lo básico y los dos propósitos principales y los felicito por la idea de las manzanas de cuidado. Para nuestra compañía es motivo de orgullo hoy inaugurar la manzana del cuidado de mártires de la casa, una de las casas LGBTIQ+, de la Secretaría de Integración Social. Banti ya hace parte del sistema, ya hace parte del sistema distrital del cuidado en 10 manzanas, pero esta es una que nos hacía especial ilusión por lo que implica de impacto positivo para su comunidad y su entorno. ¡Gracias! ¡Gracias!